Chiles Jalapeños Lo que van a necesitar para esta receta sencilla van a ser unos chiles jalapeños, queso, este es el Philadelphia Original Cream Cheese, tocino y eso es todo. Hola chicas, en este video voy a compartir una receta muy rápida con ustedes. Entonces van a ser, lo que van a necesitar, van a necesitar unos chiles como estos que son como chiles jalapeños, lo más grande que puedan encontrar. Luego lo que van a hacer es los van a tostar aquí en su comal, ese es un paso opcional, no lo tienen que hacer. Ya que los hayan tostado, lo que van a hacer es quitar las semillas, ahorita les voy a enseñar cómo. Una cosita que se me olvidó mencionarles es de que cuando los chiles ya estén dorados o si no los van a dorar, lo que tienen que hacer es quitarle el palito este de acá arriba. Bueno, este también es otro paso opcional, solo si ustedes quieren, es al gusto de ustedes. Yo ya se los quité a todos mis chiles aquí, ahora solo le tengo que quitar las semillas. Aquí ya tengo los chiles tostados, no se tienen que tostar todo y ese es un paso opcional, no los tienen que hacer así, así es como a mí me gustan porque me gusta que agarra un poquito de sabor así como de quemadito. Y luego los corto así a la mitad, aquí está el chile, lo que hice los corté así a la mitad y ahora lo que voy a hacer es voy a quitar todas estas semillas. Y lo que yo hago es para que mis dedos no se me vayan a poner bien enchilosos porque así me ha pasado y luego me tiento mi cara o mis ojos y se me enchila muy feo mis ojos. Así es que lo que yo hago es agarro una bolsita de plástico, me la enredo así en mi mano, les voy a enseñar, agarro la bolsita así, la enredo así en mi mano y lo que hago es le empiezo a quitar las semillas. Y no sé si lo vayan a alcanzar a ver bien porque como estoy agarrando el celular y estoy grabando al mismo tiempo, pero agarro las semillas muy bien así y le quito todas las semillas. Ahorita les voy a enseñar como, así es como quedan los chiles ya que le hayan quitado las semillas y las venas. La razón por la que yo hago eso es para que no estén tan picosos, si ustedes quieren nomás le pueden quitar lo que es las semillas, no le tienen que quitar las venitas. Las venitas son estas que están aquí y eso es lo que hace que el chile pique mucho. Luego ustedes los van a rellenar con lo que ustedes gusten, yo le voy a echar queso, que es este queso que está aquí, es el Philadelphia Original Cream Cheese. Ustedes lo pueden rellenar con queso cotija, cualquier queso que les guste, incluso hasta estaba pensando rellenarlos con carne molida de puerco. Pero antes queso lo que iba a hacer es la carne de puerco la iba a dorar muy bien y ya que estuviera bien cocinada las iba a rellenar con eso. Pero creo que eso va a ser para la otra o otra, no sé, también los pueden rellenar como de pollo o cualquier otra cosa que esté ya cocinado o lo que a ustedes gusten, lo que a ustedes se les antoje. Y ahorita les voy a enseñar el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso ya que tengan sus chiles así que les hayan quitado las semillitas, van a agarrar su queso que es el queso de crema cream cheese y le van a poner queso así en lo de adentro del queso. Ustedes los pueden rellenar estos chiles con lo que ustedes gusten, yo los voy a rellenar con queso porque a mi esposo y a mi nos gustan mucho así con queso. Y luego van a hacer esto con todos sus chiles, aquí tengo yo varios chiles aquí rellenos y ahorita les enseño lo que va a ser el siguiente paso. Ahora lo que van a hacer ya cuando tengan sus chiles así rellenos con el queso o rellenos con lo que ustedes hayan elegido rellenarlos, van a agarrar su tocino y le van a dar tantita vueltecita así hasta que se enrede muy bien el tocino alrededor del chile. Lo que hacía yo antes les ponía un picadientes para que el tocino no se les viniera hacia enfrente, pero ahora lo que hago la partecita de abajo del tocino pues lo dejo así abajo para que no se vaya a desenredadar el chile y ya luego los pongo aquí en el aluminio donde los voy a cocer. Ya que tengan todos sus chiles enredados con el tocino, lo que van a hacer es los van a meter al horno, yo siempre los caliento a 350 grados y los dejo allí como de 25 minutos a media hora, todo depende de que tan caliente esté el horno de ustedes. Y luego les voy a enseñar los resultados al final. Y así es como quedan los chiles que son los jalapeno poppers. Les recuerdo que ustedes los pueden rellenar con lo que ustedes gusten con pollo deshebrado, con carne molida, yo los rellené con queso. Espero que les haya gustado este video, nos vemos hasta el próximo. Bye! Gracias por ver el video.